Hola que tal amigos de Revolución Digital 4T, los invitamos a suscribirse a este canal y bienvenidos. Sancionamiento de apoyos sociales a los necesitados a cambio de su voto. No es una promesa general legítima y válida. A mi entender, la coalición cruzó la frontera de la propuesta y llegó al territorio de la dádiva y su gasto en estas tarjetas, en estos formatos, en este procedimiento, no puede ser considerado como legítimo y válido por esta autoridad. Ello merece ser sancionado por el INE hoy y por supuesto de cara a dos mil dieciocho. Gracias. Gracias, señor. Gracias.